Hola familia, Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. Le doy las gracias a Dios por haberme permitido en esta oportunidad llegar hasta el seno de tu hogar. Tené esta serie titulada Jesús, mi abogado fiel. Esta serie que tiene cinco episodios bajo la base bíblica que se encuentra en 1 Juan 2, 1 que dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes? Este pasaje bíblico habla de ese Jesús como nuestro abogado, como nuestro abogado fiel. Y en esta oportunidad y en este primer episodio vamos a estudiar la primera frase que da por título a este episodio número 1. Hijitos míos. La palabra de Dios, en 1 Juan, el capítulo 3 y los versículos del 1 al 3 dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él les pudo. Mirad, mirad, oh querido, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora, ahora somos hijos de Dios. Qué maravillosa noticia. Somos hijos de Dios. Si en nuestra vida cotidiana disfrutamos de nuestro Padre terrenal, con todas las bendiciones que eso implica, ahora hoy Dios nos está diciendo es que ustedes son Hijitos míos, amados del Padre. Qué gran noticia en esta oportunidad. Somos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de hijo eres? Hay distintos tipos de hijos. ¿Sabes? En la parábola del hijo pródigo hay dos hijos. El primero es aquel que se va y que vive perdidamente y de la misma manera lo pierde absolutamente todo. Pero se acuerda ya en el peor momento de su vida que tiene un Padre y toma una determinación volver al Padre para que por lo menos el Padre lo reciba como un criado más. ¿Sabes? El Padre cada día anhela el encuentro con su hijo. El Padre a la distancia espera que este hijo vuelva. Finalmente, como el hijo determinó volver, entonces el Padre ahora lo recibe. Y qué maravilloso es el Padre porque recibe un hijo sin dinero, sin posesiones, quizá con su cabello largo, sucio, con sus uñas llenas de arena. Recibe a su hijo sin nada. Pero ese Padre restituye a aquel hijo para que sea nuevamente un hijo de ese Padre. Ese es el primer hijo. Porque hay hijos que se van lejos de Dios, que se van lejos de su Padre. Y en algún momento vuelven y el Señor les espera y les abraza. ¿Sabes? El segundo tipo de hijo es aquel que no se va. Muchas veces solamente hablamos de un hijo en la parábola, pero en la parábola hay dos. Y el segundo tipo de hijo es aquel que no se va. Es que el otro hijo de aquel Padre no se va a vivir perdidamente. Ese se queda en casa. Pero este anda y está más pendiente de las bendiciones del Padre, de lo material, de las tierras, de los animales, del ganado, de los camellos, de las cosas materiales. Este también, a pesar que no se va, es un hijo pródigo. Pero con la diferencia que él queda en casa. Infeliz, sí, infeliz, pero queda en casa. Y la pregunta es, ¿cuál de estos dos tipos de hijo tú eres? Una pregunta para reflexionar. También la otra pregunta que quiero hacerles ahora es, ¿cuál hijo quieres llegar a ser? La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. El gran mensaje en esta oportunidad es para aquellos que somos hijos de Dios. Por eso este mensaje es para ti, querido. Hoy el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Quizás llevamos mucho tiempo viviendo a la manera nuestra, sin considerar a Dios como un padre. Hemos dejado de ser hijos de Dios. Le hemos entregado el corazón a las pasiones del mundo. Hemos vivido de una manera perdida. Incluso puedo decir que, aún estando en la iglesia, no le hemos dado el corazón a ese padre. Por eso hoy, la palabra de Dios y Dios mismo te dice, dame, hijo mío, tu corazón. La más urgente necesidad hoy día es que tenemos de reconocer que Dios es nuestro padre y que debemos entregarle nuestro corazón a él. Sé un hijo de Dios, pero sé un hijo de Dios con todo lo que implica. Ser un hijo de Dios, ¿sabes? Ser un hijo de Dios implica recibir todas las bendiciones del padre. Ser un hijo de Dios implica recibir el alimento diario del padre, recibir el vestido diario, el techo, el amor, la consideración, la bondad, la misericordia del padre. El ser un hijo implica todo lo que un padre anhela darle a un hijo. Ser un hijo de Dios implica recibir una herencia en el momento adecuado, pero también ser un hijo de Dios implica ciertos deberes. Y es que a veces cuando hablamos de los hijos de Dios como nosotros, solamente pensamos en recibir, ser un hijo de Dios. También implica deberes, obediencia y servicio. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10 versos 12 y 13 habla de que los hijos de Dios debemos servir. En primero de Juan 5.3 habla de que los hijos de Dios debemos obedecer. Ahí están los deberes que implica ser un hijo de Dios. Y en primera de Pedro 1 versículos 4 y 5 habla de que recibiremos una herencia a los derechos. Nos gozamos en los derechos. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que puedas ser verdaderamente un hijo de Dios con todo lo que implica. tanto los deberes como los derechos. Dale hoy al corazón a Dios y permite que Él pueda ser ese Padre que tu vida necesita. Que Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. Amén. Amén.